La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 es el decimonoveno texto constitucional en la historia republicana de Bolivia. Uno entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, luego de ser promulgada por el expresidente Evo Morales 2-3, tras ser aprobada en un referéndum con un 90,24% de participación. La consulta fue celebrada el 25 de enero de 2009 y el voto aprobatorio alcanzó un 61,43% del total, es decir, 2,064,417 votos. El no, por su parte, alcanzó 1,296,175 sufragios, es decir, un 38,57%. Los votos en blanco sumaron 1,7% y los nulos, un 2,61%. Cuatro Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 Tipo de texto Texto constitucional Autor, es, Asamblea Constituyente de Bolivia Ratificación 25 de enero de 2009, mediante referéndum popular promulgación 7 de febrero de 2009, en el Alto, Bolivia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia Partenro Un bases fundamentales del Estado Derechos, deberes y garantías Título y bases fundamentales del Estado Capítulo primero Modelo de Estado ART Una Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado Y con autonomías Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo Moralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico Dentro del proceso integrador del país ART 3 La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos Y las comunidades interculturales y afrobolivianas Que en conjunto constituyen el pueblo boliviano Artículo 4 El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales De acuerdo con sus cosmovisiones El Estado es independiente de la religión Artículo 5 I Son idiomas oficiales del Estado el castellano Y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos Que son Elaimara, Araona, Baure, Pesiro, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chacobo, Chimán, Eseja, Guaraní, Guarasúe, Guarayú, Itonama, Leco, Machajuía y Callaguaya, Machineri, Maropa, Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, More, Mosetén, Movima, Pacawara, Pukina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uruchipaya, Uenayet, Yaminawa, Yuzki, Yuracare y Zamuko I. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales I. Uno de ellos debe ser el castellano Y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión Capítulo segundo Principios, valores y fines del Estado La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público Es inalienable e imprescriptible Artículo 8 1 El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural Ama Killa, ama Yulla, ama Suwa, no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón Suma Kamaña, vivir bien, Ñan de Beko, vida armoniosa, teko Kavi, vida buena, y Vimaraei, tierra sin mal, y Kapaj Ñan, camino o vida noble 2. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien Artículo 9 Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras 5. Capítulo III Sistema de Gobierno Artículo 12 Y el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral 6. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos 7. Son funciones estatales la de control, la de defensa de la sociedad y la de defensa del Estado 7. I. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí 8. Título II Derechos fundamentales y garantías 9. Capítulo I Disposiciones generales Artículo 13 Y los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos 9. I. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados 10. Artículo 14 Y todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna I. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona Capítulo segundo Derechos fundamentales Artículo 15 I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes No existe la pena de muerte I. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad Artículo 19 I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria I. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural Artículo 20 I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones I. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria Con participación y control social I. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley Derechos civiles y políticos sección y derechos civiles artículo 21 Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos 1. A la autoidentificación cultural 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad 3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos 4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos 5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva 7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país Sección 2º Derechos Políticos Artículo 26 I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres Capítulo 4 Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos Artículo 30 I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española Sección 2º Derecho a la salud y a la seguridad social Artículo 35 I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud I. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos Artículo 36 I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud I. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley Sección 3º Derecho al trabajo y al empleo Artículo 46 I. Toda persona tiene derecho I. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna II. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias I. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas I. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución Sección 4º Derecho a la propiedad Artículo 56 I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social I. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo I. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria Artículo 57 I. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley previa indemnización justa I. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión Sección V Derechos de la niñez, adolescencia y juventud Artículo 58 I. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad I. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones Artículo 59 I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir Y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley I. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filialidad Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado I. V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo I. Sección 8º Derechos de las personas con discapacidad I. Artículo 70 Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos I. A ser protegido por su familia y por el Estado II. A una educación y salud integral gratuita III. A la comunicación en lenguaje alternativo IV. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna I. Al desarrollo de sus potencialidades individuales Sección 9º Derechos de las personas privadas de libertad I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana Sección 10º Derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores I. Artículo 75 I. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos I. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro I. A la información cidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen I. Artículo 76 I. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades I. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores I. No podrán existir controles aduaneros, retenes ni puestos de control de ninguna naturaleza en el territorio boliviano, con excepción de los que hayan sido creados por la ley I. Sección 4 Ciencia, Tecnología e Investigación I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general I. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología I. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación Sección V Deporte y Recreación Artículo 104 I. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación I. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole I. Artículo 105 I. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas con discapacidad I. El Estado garantizará los medios y los...